No aparece nada de lo mío, pero yo te voy a solicitar ¿Cómo apareces tú? Porque usted tenía guardia ¿Cómo apareces tú? Búscate ahí Este es mi página Hay tantos que dicen tener un pasado Hay tantos que dicen que el amor han logrado Pero el definir el amor Es difícil la ecuación Todos tenemos que dar nuestra propia versión